Bueno, empezamos. Buenas tardes integrantes de la Comisión de Inicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y al mismo tiempo aprovecho para enviar un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 y demás relativos aplicables al Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 12 horas con 15 minutos, de este martes 30 de abril del 2024, damos inicio a la 32ª Sesión de la Comisión, la que se realiza en la Sala de Prensa Marcos Arana Cervantes, por lo que en cumplimiento del primer punto del orden del día y para efecto de verificar el cordial legal, le solicito a la Secretaría Técnica, nombre y liste de asistencia y registre asistencia. Buenas tardes, Comandante, Regidora Presidenta, procedo a nombrar y a registrar la asistencia de los integrantes de esta comisión. Regidora Presidenta, Angélico Magalí Castillo Sánchez. Presente. Regidora vocal, Karen Yosania Dabalos Aráez. Presente. Regidora vocal, María Estela Yaraal. Regidora vocal, Néstor Ceseño Campano. Presente. Regidora Presidenta, de su reconocimiento que se han presentado asistencia de la mayoría de los integrantes de esta comisión. Muchas gracias, Secretaria. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de por un legal y para sesionar, siendo válidos los trabajos que de esta sesión enmane. Secretaria, ¿podemos pasar al siguiente punto del orden del día, por favor? Como me indica, Regidora Presidenta, en cumplimiento segundo punto, me pregunto a la lectura del orden del día de la propuesta para esta sesión, siendo el siguiente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del congreso legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, y en su caso aprobación del análisis de la sesión ordinaria de fecha 15 de marzo del 2024. Punto número cuatro, asuntos varios. Punto número cinco, señalamiento de la próxima sesión, profesora y termina. Gracias, Secretaria Técnica. ¿Se somete a su consideración el orden del día y anotación económica? Les pregunto si es de aprobarse. Por favor, manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidenta, recordemos que el orden del día ha sido aprobado. Gracias, Secretaria. Continuemos con el orden del día, por favor. Se somete a su consideración el que se omita la lectura de la minuta de la sesión ordinaria de fecha 15 de marzo del 2024, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión de observaciones. Por lo que pongo a su consideración el que se apruebe su contenido y en votación económica, les pregunto si es de aprobarse. Favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidenta, recordemos que el contenido de la minuta ha sido aprobado. Gracias, continuemos con el orden del día, por favor. Como les digo, la señora Presidenta, el cuarto punto es asuntos varios. Bueno, yo les informo que en la sesión pasada presenté un asunto vario, una iniciativa contra este asunto vario que tiene por objetivo dar seguimiento a los trabajos del modelo único de atención a mujeres víctimas de violencia, por lo que en fechas posteriores les estaremos haciendo llegar un oficio citatorio para una mesa de trabajo que tendremos el viernes. Entonces, les pido que nos acompañen, es muy importante dar seguimiento a este proyecto y será también llegar la invitación a directores de las diferentes dependencias que atienden tipos de violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y personas de la diversidad. Entonces, por ahí estaremos haciéndoles llegar el citatorio y si tienen alguna información o algo que quieran suman, ahí con mucho gusto. ¿Cómo están los antecedentes cuadernillos de trabajo? Sí, les hacemos llegar algo, les hacemos llegar algo, sí, con mucho gusto. Gracias. Les hacemos llegar el proyecto que fue presentado por el Instituto Municipal de las Mujeres y anteriormente fue presentado también por la Regidora Lilio Lea en Cabildo, pero la intención de esta mesa de trabajo es saber cómo vamos, qué falta y cómo hacerlo que se lleve a cabo tal cual puntualmente como lo marcan los protocolos y la legislación aplicable. Muchísimas gracias. Entonces, pasamos al quinto punto, que es señalamiento de la próxima sesión, clausura criterio. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma, agradeciendo su asistencia y participación, siendo las 12 horas con 20 minutos de este martes 30 de abril de 2024. Se da por plazurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias.